Música ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Valentín. Esta semana además nos hemos venido a Agraria, una de las ferias más importantes de maquinaria que se celebran en todo el país y que se está celebrando en Valladolid. Aquí no podía faltar, por supuesto, a Saja Palencia, a su presidente. Norato Meneses, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues bien, aquí estamos en la feria, como tú has dicho. Efectivamente, es una feria que está cogiendo auge estos últimos años. Yo creo que es fundamental porque al final Castilla y León es la región más potente agrícolamente y se merece tener una feria como esta de Agraria de Valladolid, que es una feria que cada año está cogiendo más auge y, bueno, además es una época muy buena que en los agricultores tampoco hay muchas labores por el campo y, bueno, pues se acercan hasta aquí para ver un poco todas las novedades que hay en maquinaria y en todo lo que es referente a la agricultura y a la ganadería. ¿Son muchos los agricultores y los ganaderos que se acercan hasta Agraria para conocer las últimas novedades en maquinaria? Yo creo que cada vez son más. Yo creo que Valladolid al final pilla en todo el centro un poco de lo que es la comunidad autónoma. Como te he dicho, son fechas muy buenas porque en el campo ahora prácticamente hay muy poca actividad y yo creo que la mayoría de los agricultores y ganaderos, pues bien un día o bien otro día, pues se pasan a dar una vuelta por aquí y ver un poco las novedades y todo lo que hay en la feria. Nos comentaba Norato, ahora mismo hay poca actividad en el campo, pero ¿cómo está la situación del campo en Palencia? Bueno, pues ha sido una sementera muy complicada porque la primera parte ha sido muy seca, luego ha llovido pero prácticamente no nos dejó hacer nada y cuando más se ha sembrado, que quedaba mucho por sembrar, que la gente lo había dejado para girasolo de barbecho, pues en Navidades se ha hecho muy buena labor en las tierras y la gente ha decidido sembrar. Claro, se han sembrado mucho las cebadas y trigos que son de ciclo largo y se han sembrado en enero y bueno, vamos a ver cómo evolucionan un poco todas estas siembras. Se han hecho en muy buenas condiciones, pero bueno, se han sembrado cebadas que al final son de ciclo largo y las hemos sembrado en enero y bueno, va a depender un poco de cómo venga la primavera, que en la agricultura al final siempre dependemos un poco de la climatología y sobre todo de la primavera. Y de momento, hasta la llegada de la primavera, Asaja-Palencia está celebrando esas asambleas comarcales por diferentes rincones de la provincia de Palencia para informar, para trasladar a los agricultores y ganaderos toda la información respecto al campo y novedades. Sí, todos los años por esta época, pues Asaja creo que son 18 asambleas, pues en todas las cabeceras de comarca, pues hacemos una asamblea y lo que nuestra intención siempre es informar a los agricultores y ganaderos de Asaja que tengan la última información y bueno, pues les informa un poco ahora que se va a tramitar la PAD, las novedades que hay en la PAD, las novedades de lo que hay todo un poco en la tramitación de expedientes y luego, bueno, pues un poco cómo está la situación de la agricultura y la ganadera en la provincia de Palencia y bueno, pues yo creo que es importante trasladarse al medio rural y a las comarcas y que los agricultores de primera mano, pues escuchen lo que hay de novedades o las inquietudes que puedan tener ellos. ¿Cuáles son las principales dudas que trasladan los agricultores a Asaja? Bueno, pues siempre hay dudas un poco, pues siempre todo lo referente a la PAD pues siempre trae un poco de ahora de cómo está la cesión de derechos, si hay alguna novedad que siempre hay por el tema de los proteicos, luego un poco en lo que es la tramitación cuando un agricultor se quiere incorporar o quiere hacer un plan de mejora, pues siempre le gusta saber las novedades o cómo está la situación y bueno, pues siempre hay inquietudes un poco en lo que está pasando con la ganadería, lo que está pasando un poco con los precios de nuestros productos y siempre hay muchas inquietudes y bueno, pues ahí estamos a disposición de todos los agricultores y ganaderos y les resolvemos o les trasladamos toda la información que nos demandan. ¿Hay alguna novedad importante este 2019 respecto a la PAC? Pues no, en lo que es la tramitación de la PAC sí que hay alguna pequeña novedad, pero no hay ninguna novedad un poco que sea muy reseñable. La gente también tiene mucha inquietud cómo va a quedar la próxima PAC, que todavía no hay nada de cierto porque la cosa, pues todavía no hay un presupuesto y todavía una política agraria que tendría que entrar en el 2020, pues posiblemente se retrasse hasta el 2023 porque va a haber elecciones en Europa, está todo pendiente del Brexit si el Reino Unido se va o se queda y bueno, pues siempre el agricultor en todo lo referente a la PAC, pues siempre tiene sus inquietudes y sus dudas. Sobre todo también un poquito esas asambleas, aparte de informativas, también se expone a los agricultores o ganaderos si va a haber alguna reivindicación en los próximos meses, ¿no? Los precios al final siempre son objeto de debate. Sí, hombre, siempre los precios al final, hablamos mucho de la PAC, pero al final los agricultores y ganaderos donde realmente consiguen la mayoría de sus ingresos, el 80% de los ingresos, pues viene vía precios. Entonces, todo lo que es sobre precios y cómo están los mercados, pues siempre tiene mucha trascendencia. Nos decía que hay que esperar a la primavera, sobre todo también siempre mirando al cielo, pero no sé si hay alguna estimación de cómo pueda venir este 2019 en el campo. Bueno, pues todavía es prematuro, pero por lo menos tenemos que hay agua en los pantanos, que estos días ha nevado algo, esperemos que nieve más, y bueno, por lo menos la temporada de riego, pues más o menos hasta el momento sí va a haber agua para regar. Luego, pues el campo está un poco atrasado, por lo que te he dicho yo que ha pasado, que la sementera se ha sembrado mucho tarde, y bueno, al final todo va a depender de la climatología y de la primavera. Decir lo que va a pasar en primavera, pues bueno, hay mucha gente que ya habla del tiempo, cómo van a ir a primavera, pero yo creo que es prematuro. Vendrá, pues cada año viene de una manera, en la climatología muchas veces es así de caprichosa. Hay que esperar de momento a animar a los agricultores y ganaderos palentinos que se acerquen aquí hasta Agraria, en Valladolid, para conocer las últimas novedades. Pues sí, a que se acerquen a Agraria aquí, para que conozcan las últimas novedades, y también el 2 de febrero tenemos una feria en Saldaña, que es una comarca muy importante también de Palencia, y también los agricultores, allí Asaja como siempre estará, tendrá un stand, y también los agricultores pueden pasarse por allí. Porque siempre hay que innovar en el campo, es fundamental, ¿no?, para seguir evolucionando. Además los agricultores y ahora las nuevas tecnologías se han incorporado al sector, y la gente joven y la gente que se va incorporando, pues todos estos temas de nuevas tecnologías, y esto pues le viene muy bien y le gusta. ¿Cómo ha cambiado el campo en los últimos años, después de la incorporación de esas nuevas tecnologías? Pues mucho, ha cambiado por la sociedad, la economía en general ha cambiado, y el campo ha pegado un cambio brutal, no tiene nada que ver la agricultura, que había hace 20 años o 25 años, o la maquinaria que tenemos hace con la que hay ahora. Se han incorporado nuevas tecnologías, GPS, autoguiados, la agricultura de precisión se está imponiendo, y bueno, pues hay que seguir ese hilo. Si los agricultores queremos seguir y queremos seguir, pues al final te tienes que incorporar a ese, te tienes que enganchar a ese tren, que si no te enganchas, pues al final te vas quedando por el camino. Hay que subirse al tren. También los agricultores y ganaderos necesitan una ayuda, ¿no?, para poder invertir y que el campo evolucione y se modernice. Pues bueno, yo creo que es clave que desde las administraciones, pues cuando un agricultor se incorpora o cuando un agricultor quiere acceder a estas nuevas tecnologías, pues desde la administración se tiene que implicar más de lo que se está implicando, porque ahora, como hemos dicho anteriormente, en las asambleas estamos informados de los planes de mejora, de las nuevas incorporaciones, y yo creo que sobre todo la nueva convocatoria de planes de mejora, pues nos ha quedado mal sabor de boca, porque yo creo que la administración se tenía que implicar más, sobre todo en lo que respeta la modulación de la maquinaria. Muchos agricultores que al final quieren hacer un plan de mejora porque quieren adquirir maquinaria, pues muchas veces son más los compromisos que tienen que adquirir con la administración que lo que van a recibir de ayuda. Y muchos agricultores, pues al final, pues no lo hacen. Entonces yo creo que la administración tenía que, sobre todo en lo que es la modulación de la maquinaria, tenía que estar un poco más acorde con lo que es la realidad del campo. Tornedó de cordero a la prevención de incendios. En un bol mezclamos 140 gramos de dehesas, 80 gramos de bosques y media docena de cortafuegos una pizca de descuidados. Sazonamos con alguna especie de esas que no levantan la cabeza del pasto. Lo removemos sin miedo, de aquí para allá, hasta conseguir una reducción de hierbas que se prenden fácilmente. Descubre los nuevos cortes del lechal y cordero y disfruta de una carne sostenible y natural. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. La sexta edición de Agraria, la Bienal de Maquinaria Agrícola organizada por la Feria de Valladolid, abrió sus puertas el miércoles con un recinto ocupado en su totalidad y la participación de las más importantes empresas de maquinaria, equipos y servicios para la agricultura y la ganadería. La incorporación de nuevos espacios al área de exposición ha permitido aumentar en mil metros cuadrados la superficie, que alcanza los 33.000 metros cuadrados y el número de expositores se sitúa en torno a los 300, directos e indirectos. La oferta expositiva abarca todas las fases de los trabajos agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la protección de cultivos, recolección o almacenaje. Una de las características de Agraria es la diversidad de la oferta, con equipos para todo tipo de cultivos, tanto los mayoritarios en las mesetas como otras opciones minoritarias, por ejemplo la truficultura, que también está presente en esta edición. En Agraria participan como expositores tanto las grandes compañías multinacionales como empresas familiares y pymes, fabricantes, importadores y distribuidores de grandes marcas de tractores, cosechadoras, neumáticos, aperos, sistemas de riego, equipos para ganadería, repuestos, combustibles, semillas, fertilizantes, entidades financieras, organizaciones profesionales agrarias, empresas, prensa especializada, etc. De la importancia de modernizar el campo, vamos a hablar con José Luis Marcos, vicepresidente de Asaja Palencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Estamos en Agraria, cita fundamental, imprescindible para los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia. ¿Por qué deben venir y por qué hay que invertir en nueva maquinaria? Bueno, la verdad que es una feria que está cogiendo mucho auge. Se hace en una época que es muy buena, una época que ahora en estos meses estamos más tranquilos en el campo. Y lo de invertir, bueno, siempre hay que estar con las últimas novedades, siempre hay que estar mirando todo lo que hay, comparando, siempre que vienes ves cosas, aprendes cosas, pero la verdad que también es un poco, pues en función del año, las ayudas ahora mismo están muy paralizadas de la administración, porque no es todo lo que nos cuentan, cuando vas a hacer planes de mejoras o quieres renovar tus equipos, pero bueno, siempre hay que estar, siempre hay que venir, verlo, y si el año acompaña y las explotaciones podemos, pues cada año ir innovando e ir mejorando alguna cosa. Sí, para que también, sobre todo, la provincia de Palencia no se quede atrás respecto a nuevas tecnologías. Pues sí, hombre, la provincia de Palencia creo que no se queda atrás, ya desde hace muchos años ya es una provincia muy innovadora, es una provincia que está en todos los sitios, estamos en todas las ferias, hoy en día con las redes sociales la verdad que también estás informado de todo, y entonces, bueno, pues creo que no estamos atrás, es más, me atrevería a decir que somos una provincia puntera. El 2017 fue un año pésimo para el campo palentino, para el campo de Castilla y León, por esa sequía, el 2018 ha sido un poquito mejor, todo eso influye luego a la hora de vender y comprar maquinaria, a la hora de invertir, lógicamente. Pues sí, mira, el año pasado, porque la feria está cada dos años, el año pasado fue la de Zaragoza, y cuando estabas en Zaragoza y coincidías con la gente de esta zona que fue mal año, pues veías a la gente más apagada, como con menos ganas de invertir. Este año ha cambiado, ha sido un año mejor, esperemos no volver a repetir nunca el 2017, aunque no sea como el 2018, pero tampoco sea como el 2017, y entonces, bueno, pues la gente siempre viene y como bien te decía, pues cada uno dentro de sus posibilidades, pues alguna cosa seguramente que mire y alguna cosa compre. Para la gente que nos está viendo, José Luis, ¿qué maquinaria pueden encontrar aquí en Agraria? Bueno, hay todo tipo de maquinaria, la verdad que es el día de la inauguración, hemos dado una vista un poco rápida, pero hay desde equipos de riego para modernizaciones y explotaciones de riego, como cosas ganaderas, como todo tipo de maquinaria, tractores, todo, la verdad que dentro de lo que es, es una feria que se perdió hace años y ahora ha vuelto a coger, yo creo que protagonismo, y irá a más, y hay todo tipo de maquinaria que se necesita en las explotaciones de Palencia. También para todo tipo de cultivo, desde los más habituales, los más mayoritarios, y también alguno especial como la truficultura, nos han comentado. Sí, efectivamente, cada vez, bueno, pues hay algún cultivo que por desgracia está desapareciendo o está teniendo muchos problemas, como pueda ser el cultivo de la remolacha este año en la provincia de Palencia, pero bueno, siempre va saliendo algún cultivo nuevo, va saliendo alguna cosa nueva, y a la vez que sale el cultivo, pues las casas de maquinaria están ahí para podernos vender. Y la truficultura, como las aromáticas, como cultivos de estos que son un poco más novedosos, pues siempre ves máquinas que te pueden valer para tu explotación. ¿Es el cultivo de la remolacha el que peor está en la provincia de Palencia? Yo creo que ahora mismo sí, sea uno de los cultivos que peor están, porque al final la fábrica no ha cumplido el acuerdo del AMI, entonces, la verdad que está ahí un poco, ya veremos a ver las negociaciones que está habiendo, pero pinta mal, la verdad, sinceramente pinta mal, es un cultivo que lleva muchísimos gastos, era el cultivo estrella de Palencia y de Castilla y León, era un cultivo importantísimo, ya no solo a nivel de los agricultores, sino era un cultivo muy social, movía mucho, y la verdad que se lo han querido ir cargando y se lo están cargando. ¿Y poco se puede hacer para salvarlo ahora mismo? Pues la verdad que poco, desde Asaja estamos reivindicando, creo que lleguemos incluso a los juzgados, pero bueno, no lo sé dónde acabará, iremos contando todo lo que hay. ¿Y qué futuro tienen esos agricultores que cultivaban la remolacha? ¿Se han derivado otro tipo de cultivos o tienen un futuro un poco negro? Pues ahora mismo mal, en cuanto a la remolacha, pero el problema va a ser que si se dejan de sembrar las hectáreas que se maran en la provincia y se siembran patatas, se siembran maíz, otros cultivos de riego, al final va a carrear también un problema en ese cultivo, porque si los cultivos es bueno que estén diversificados, o sea, no todo el mundo sembremos una cosa u otra, si las remolachas desaparecen las hectáreas y se carga otro cultivo, pues ese cultivo acabará teniendo problema, pero bueno, tenemos que ir buscando todos los cultivos y las opciones que sean posibles. Poco a poco, ¿no? De momento a venir aquí a Agraria para seguir innovando, para seguir apostando por nuestro campo. Así es. Entre las novedades de la sexta edición se incluye Agrotecnología, un espacio en el que alrededor de 15 empresas muestran soluciones para la agricultura 4.0 con aplicaciones para la monitorización de cultivos, trazabilidad, geolocalización, sistemas de guiado y gestión de datos. El calendario de ponencias comenzó el miércoles 30 a las 5 de la tarde con la conferencia y mesa redonda sobre agricultura de conservación, organizada por la Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación y Empresa Agraria. Una de las principales novedades de Agraria de esta sexta edición de Agraria es que se ha incluido en esta edición, en este año, la agrotecnología. Para hablar de lo que es la agricultura 4.0 está con nosotros Eusebio Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Cuéntenos un poquito. Se habla mucho de Agricultura 4.0, de la agricultura del futuro, pero ¿qué es exactamente? Pues básicamente es hacer de forma automática a la hora de hacer todas las labores en la agricultura algo que de forma manual ya hacían nuestros antepasados. Ellos lo hacían de forma manual, ponían más semilla y más abono en las zonas más fértiles del suelo y menos semilla y menos abono de forma manual en las zonas más pobres del suelo. Y ahora, con las nuevas tecnologías, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero de forma automática. Vamos a hacer de forma automática, vamos a poner más semilla y más abono en las zonas más fértiles y menos semilla y menos abono en las zonas menos fértiles. Aquí en Agraria ya hemos visto maquinaria de la última tecnología para facilitar un poquito el día a día de los agricultores, pero en este stand en concreto, en el que se habla de agrotecnología, ya se da un pasito más allá. ¿Cómo se consigues? Efectivamente, bueno, claro, si empezamos a hablar un poco de todo es muy largo, ¿no? Porque al final el proceso es largo. Es cerrar un ciclo, digamos, que desde el principio, que puede ser el mapeo, luego nos va a ayudar a tomar todas las decisiones y vamos a llegar entre, bueno, se puede decir, que podemos llegar a la excelencia en el tema de poder producir más con menos, protegiendo el medio ambiente y cuidando el mismo agua, el mismo suelo y el mismo aire, que es lo que tenemos. ¿A qué cultivo? ¿Se puede aplicar a esta agricultura 4.0 o a todos? No hay ningún problema. Pues se puede utilizar y, de hecho, se está utilizando en todos los cultivos. Donde vamos a tener, a lo mejor, mayor diferencia, pues es donde más limitaciones tengamos de agua. En este caso, las limitaciones más grandes que tenemos de agua es en los secanos. En los regadíos no vamos a tener esas carencias, pero sí es cierto que ya, por ejemplo, los regadíos modernos, los modernizados, ya se están construyendo todas las infraestructuras dependiendo de las capas de suelo. Ya se está utilizando esta tecnología para colocar más agua, menos agua, una parte de agua ponderada, dependiendo de las capacidades de producción que tengan esos regadíos. Con esta agricultura 4.0 se consigue que los cultivos sean más eficientes y también ahorrar recursos naturales. Efectivamente. Lo que vamos a tratar es de sacar, como bien decía, sacar más con menos, a la vez que sean de mayor calidad, que el ciudadano lo entienda así, porque vamos a cuidar, de hecho estamos cuidando ya el medio ambiente, pero más a más, y en concreto, pues eso, tener una trazabilidad como se va a tener en este tema. Es muy costoso para los agricultores apostar por la modernización de las explotaciones. Es cierto. El tema, efectivamente, si nos metemos con toda la última tecnología, pues eso no se puede de un día para otro. Sí que es cierto que se puede ir transformando las mismas máquinas que ya tenemos, se pueden ir adaptando con estos equipos, como les hay, hay equipos que se pueden adaptar y podemos solventar la papeleta. En agrotecnología, efectivamente, vamos a encontrar equipos súper a la última moda, súper modernos, pero claro, el problema es el precio. El problema es ese alto precio para poder llegar a la agrotecnología que necesitan los agricultores, un mayor respaldo de las administraciones para poder alcanzar esa modernización. Efectivamente, en esto tenemos que ir a una a todos, porque al final, digamos que la globalización va a llevar a países que tienen otras estrategias que ya se están enfocando, todas las ayudas y todas las puertas las están enfocando al tema de la agricultura, la alimentación y la ganadería. No en vano, la alimentación es lo prioritario en las naciones. Podemos ver ejemplos donde a día de hoy lo están pasando mal países que despreciaron un poco el tema de la alimentación, lo están pagando, por desgracia. Entonces, estratégicamente creo yo que los países, ya digo, por estrategia, la alimentación es lo prioritario, creo, y lo que debían de hacer es apostar por estas nuevas tecnologías, por la formación, por la profesionalización del sector y que no se escape ni un solo eslabón. De momento aquí se ha apostado fuerte en esta feria por la agrotecnología, tal así que se han preparado diferentes ponencias, diferentes mesas redondas para explicar a los agricultores en qué consiste. Una de ellas ha sido impartida por usted mismo. Sí, efectivamente. En el tema, lo que estamos hablando, lo de la formación, es vital. En este caso, en todo el ciclo de ferias va a haber diferentes ponencias. Hoy la que acabamos de dar digamos que está muy bien estructurada porque arranca con todas las nuevas tecnologías desde un sitio como es Itacil de investigación muy avanzado a nivel de Castilla y León. Responsables del Itacil están exponiendo lo que son las nuevas tecnologías, cómo se está transformando el tema. Luego interviene Griffith Technology que también van a explicar cómo hacen los mapeos de suelo, cómo están transformando los nuevos regadíos, los secanos. Después el grupo de maquinaria solar también va a intervenir de cómo están transformando todas las máquinas que eran todo manuales hasta ahora en todo automáticas, digitalizadas. Y después he intervenido también para la agricultura de conservación cómo encaja perfectamente la agricultura de precisión. Encaja, he dicho que encaja como anillo al dedo porque es la técnica que menos, que mejor aprovecha la humedad del suelo, que mejor aprovecha la estructura, que mejor aprovecha cada semilla, cada producto en el abonado, el fitosanitario. Es una técnica que encaja como digo perfectamente para la agricultura de precisión. Además, esta tarde ha tenido lugar una jornada promovida por Asaja sobre la promoción del liderazgo de la mujer en el campo en la que han intervenido agricultoras y ganaderas de las nueve provincias de Castilla y León y en la que Palencia ha tenido un gran protagonismo. Por otra parte, Agraria promueve una nueva edición del concurso de máquinas innovadoras, una iniciativa con la que se llama la atención sobre aquellos equipos que aportan mejoras respecto a los modelos convencionales. Este año participan 11 empresas que han presentado un total de 25 equipos, entre los que figuran tractores, palas, sabonadoras, sistemas para riego, pulverizadores, sistemas de guiado, plataformas y segadoras. Muy a menudo escuchamos sobre la importancia de que los jóvenes apuesten por el campo, esa incorporación de los más jóvenes al campo palentino. Pero, ¿de verdad las administraciones apuestan por ello y invierten lo suficiente? Eso nos lo va a decir Lorenzo García, de la ejecutiva de Asaja Palencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo oímos todos los días, que es siempre la televisión, escuchamos que la incorporación de los jóvenes, la cantidad de jóvenes que se incorporan a lo largo del año, quizás no sean tantos como nos cuentan las administraciones, pero desde Asaja se apoya al 100% la incorporación de ellos y creemos que las administraciones hacen un gran esfuerzo pero creemos que se debería hacer otro poquito más, dar un paso más adelante para incorporar más jóvenes porque al final es el futuro de nuestro sector. Sabemos que sin jóvenes no tenemos futuro. Bueno, no hay más que dar una vuelta en esta feria agrícola de Valladolid en la que podemos ver muchísima gente joven que viene, pues ya no sé si estarán incorporados o se van a incorporar pero vienen a buscar novedades, aperos que pueden comprar y un poco pues a buscar lo que más necesitan. Ese pasito más que decía para conseguir que los jóvenes se incorporen al campo, ¿cómo se podría hacer? ¿Con más ayudas? Sí, no más ayudas en cantidad pero que las que den realmente las den porque hablamos de unas cantidades bastante altas pero que sabemos que no llegan a todos los jóvenes. Hablamos de hasta 70.000 euros de incorporación y sabemos que la mayoría de la gente está cobrando en torno a unos 30.000 euros de media entonces sí es verdad que apostan porque la gente cobre 70.000 euros que al final lo acaben dando que es lo importante para el joven que se incorpore y ahí apueste por el sector. Como nos decía Lorenzo son los jóvenes el futuro del campo ¿cómo está en ese aspecto el campo palentino y jóvenes que apuestan por quedarse en sus tierras y seguir trabajando? Bueno pues tuvimos una época cuando hubo la crisis en nuestro país pues mucha gente se incorporó y mucha gente que lo fue viendo vio que les iba bien que funcionaban pues creo que sí que la gente joven está animada a quedarse yo creo que se está mucho mejor que en cualquier empresa sea mi caso o de alguno conocido se está mucho mejor aquí y creo que sí que la gente joven tiene iniciativa y tiene ganas de quedarse en el campo que es lo importante. No es nada fácil desde luego como cualquier otro sector pero por ejemplo estamos en esta feria agrícola una de las mejores ferias de maquinaria de todo el país ¿una persona joven que se incorpora al campo podría adquirir alguna de estas maquinarias tan potentes? Sí, perfectamente bueno todo depende del tipo de incorporación que se haga con los asuntos que te incorpores y la explotación que vayas a tener pero cualquier maquinaria de estas sea grande o pequeña de las que tenemos aquí puede comprarla cualquier joven que se incorpore en el campo. Jóvenes o no al final hay que apostar por las nuevas tecnologías apostar por estas máquinas que facilitan la labor del día a día en el campo. Sí, hablando de jóvenes todas aquellas personas jóvenes que se incorporen ahora mismo en el sector todo lo que van a comprar está completamente tecnológico tiene el 100% de tecnología y para los que lo han comprado un poquitín antes y lo pueden ver aquí en la feria pueden instalarlo en sus tractores en su maquinaria creemos que la tecnología es muy importante podemos hablar de autoguiados de sensores para máquinas de sembrar cualquier tipo de tecnología yo creo que para nosotros nos viene muy bien para ahorrar costes y trabajar mucho más cómodos y ser más eficientes que es lo importante. Ser más eficientes porque al final también tanto a la hora de usar materia prima como vuestras horas de trabajo Sí, sí sabemos que la agricultura está ajustada al máximo tenemos unos costes muy grandes y sabemos que la rentabilidad pues hay que mirarla mucho para que la agricultura sea viable entonces por ejemplo con el tema de GPS pues nos ayudan a ser mucho más exactos y a controlar esos costes este tipo de tecnología pues sensores pues para ahorrar semilla es el futuro la tecnología ahora mismo en el campo no podemos estar sin ella No desperdiciar nada porque los precios siguen como están es una de las principales reivindicaciones del sector y mientras hay que intentar bueno pues ajustarse todo lo que podemos para no perder Así es ya sabemos que los precios de los cereales podemos hablar de oleginosas pues son precios que llevamos muchísimos muchísimos años con ellos seguimos tirando seguimos esforzándonos en que nuestras explotaciones sean viables pero cada vez nos dan una tuerca más y nos va costando un poquito más estamos escuchando todos los días que por ejemplo trigo o cebada están subiendo en la lonja y vamos a cualquier cerealista y esos precios se mantienen en el tiempo y no suben ni bajan y bueno pues ahí seguimos tirando como podemos La matriculación de tractores nuevos cayó el pasado año hasta las 1050 unidades una de las cifras más bajas de la historia de la mecanización del campo en la comunidad de Castilla y León desde que existen registros oficiales Asaja considera que la caída en el número de ventas tiene que ver con la falta de rentabilidad con carácter general de las explotaciones así como con el brusco recorte en los ingresos del sector que se produjo por la escasa cosecha del todavía reciente año 2017 Asaja ha constatado que la inversión del sector se está priorizando en la compra de tierras y en la modernización de los sistemas de riego alargando lo posible la vida útil de la maquinaria entre ella de los tractores y de las naves agroganaderas Otro motivo del freno a la inversión en el campo es la falta de regularidad en la convocatoria de ayudas para la modernización de las explotaciones así como los requisitos que se exigen y el bajo porcentaje de subvención sobre la inversión realizada que a duras penas llega al 25% El tractor es la máquina más importante y realmente imprescindible en toda explotación agroganadera por lo tanto el volumen de compras es un buen indicador de la salud económica del campo Asaja tiene la esperanza de que después de un 2018 razonable en términos de producción si los primeros meses de 2019 se presentan con una climatología favorable repunten de nuevo las compras de tractores y otra maquinaria agrícola y ganadera El tractor es sin duda una de las herramientas imprescindibles en el campo a la hora de trabajar y una de las estrellas aquí en Agraria de ello vamos a hablar con Donación Odujo presidente de Asaja Castilla y León ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bueno tenemos aquí una de las piezas uno de los tractores que se pueden ver en Agraria sin embargo a pesar de ser una herramienta imprescindible para el campo ha bajado mucho la venta de tractores ¿Qué es lo que está pasando en el campo? Bueno vamos a ver lo primero que hay que decir es que Agraria es un exponente el mayor que se va a celebrar en este país durante el año 2019 que debemos estar orgullosos los agricultores y ganaderos de que tengamos esta feria además de todas las ferias que hay en las distintas provincias o comarcas a lo largo de todo el año no solo aquí hay tractores hay maquinaria de todo tipo tanto agrícola como ganadera pero sí que el tractor es el rey de la maquinaria y que vemos de todas las marcas los mejores modelos la mayor tecnología los más innovadores y sin duda alguna da envidia y ganas de comprar todo pero dicho eso ponéis allá en la mente que ha pasado el tractor como el rey de la maquinaria es de los maquinaria más cara que hay que más coste tiene las horas de duración que él tiene también son muchas pero no nos olvidemos de donde venimos y venimos de un año 2017 catastrófico en el cual en todo Castilla y León hubo muy mala cosecha y por lo tanto los ingresos de los agricultores fueron o muy bajos o prácticamente nulos sin dinero no se puede comprar y lo que el agricultor ha hecho pues es aguantar ese tractor por lo menos un año más aquel que tenía la necesidad porque no tenía economía para ello y sí que ha comprado otras maquinarias que tenían menos importe menos valor a esto también hay que sumarle que durante el año 2017 no ha salido convocatoria por parte de la Consejería de Agricultura y Ganería ni de incorporación de jóvenes ni planes de mejora por lo tanto también los agricultores o los jóvenes estaban esperando a que saliese para hacer esa compra para hacer esa inversión creemos que esos son los dos motivos primordiales para que haya caído la venta de tractores como lo ha hecho este año 2018 el hecho de que la administración no convoque esas ayudas de manera regular también provoca cierto miedo entre los agricultores es una de las quejas que desde Asaja se tiene vemos como a menudo políticamente se habla de la incorporación de los jóvenes del despoblamiento de la modernización de tal pero luego la realidad no es esa siempre hemos pedido que haya claridad y una norma que sepamos aquí a tenernos tendrían que ser por norma que ambas convocatorias de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones fuese todos los años y en la misma época para que agricultores que lo fuesen a pedir o jóvenes que se quieran incorporar pues tengan claro que si no lo hacen este año lo van a poder hacer el año que viene porque en la misma fecha se va a establecer la normativa si no es así pues dificulta estas cuestiones que estamos hablando que se retrasa o que hay jóvenes que no se incorporan o expedientes que no se hacen si se supiera que se van a convocar de manera regular también daría un respaldo a los agricultores es cierto también que el dinero la poca financiación que han tenido en los últimos años se ha invertido también en la modernización de regadíos en vez de en tractores en vez de en maquinaria son líneas distintas y no son son compatibles las dos dentro de lo que es el programa de desarrollo rural dentro de lo que es toda la normativa europea hay líneas que van a modernización de regadíos y que está atasado su presupuesto y hay líneas que van a programas agroambientales como hay líneas que van a incorporar o modernizar explotaciones incorporar jóvenes si no se convocan y salen en tiempo y forma es por dejadez no es por otra cuestión porque el presupuesto está establecido para el periodo 2000 2007 2007 2014 y ahora en el periodo que estamos 2014 2021 entonces lo que no se gaste se tendría que devolver sería absurdo devolver dinero Castilla y León a Europa por no sacar las convocatorias como nos decía al principio don Aciano el rey de la maquinaria es el tractor y al final si se vende más o se vende el menos es un poquito el indicador de cómo está el campo de Castilla y León vamos a ver el campo de Castilla y León tiene vida y el mayor indicador es que se incorporan jóvenes que hay actividad y que hay producción y el año 2017 como dijimos fue una catástrofe pero el 2018 ha habido buena cosecha y se ha visto la buena producción no solo en agricultura en ganadería también somos punteros en producción de leche de carne de remolacha de maíz de cereales allí tal de frutas hortalizas pero también hay que decir una cosa los precios a los que vendemos los productos son los que son y no se puede malgastar el dinero quiero decir con esto que vemos aquí una maquinaria y una maquinaria muy grande cada uno tiene que saber que tiene que comprar acorde a su explotación no vayamos a gastar más que los ingresos que tenemos hay maquinaria para todas las modelos de explotación no compremos no nos quedemos cortos pero no tiremos el dinero no queramos hacernos el chulo que las chulerías se pagan en esto y en todo en la vida ¿qué perspectivas hay para 2019 don Aciano? hay el tiempo la primavera lo tiene que decir desde luego el deseo de los agricultores la voluntad y lo que queremos es que venga buena cosecha que haya buena producción ganadera que tenga buenos precios lo nuestro y que definitivamente la política agraria comunitaria vea su aprobación de ahí a la realidad depende del cielo y muchas veces de los políticos que son muchas veces peor que el cielo pues el momento a la espera del cielo mirando el cielo siempre de reojo como es habitual en el campo de momento aquí podemos encontrar todas las herramientas toda esa maquinaria en agraria para trabajar de cara a los próximos meses sin duda alguna es un orgullo para nosotros las ferias siempre son motivos de admiración de fiesta de pasar un día bien y lo que hago es invitar a todos los agricultores palentinos de Castilla y León a que se visiten a que visiten agraria a que pasen por el stand de Asaja y podamos charlar tranquilamente un rato cuando finalizamos el mes de enero los precios de los cereales se han movido ligeramente en las lonjas y operadores del mercado se ha registrado subida en la cotización del trigo y tímida bajada en la cebada las escasas precipitaciones de este mes han facilitado la recolección del maíz en la mayor parte de las hectáreas que daban de cosechar el precio del hechazo mantiene cotización el extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 4 euros kilo vivo los de 11 y más kilos entre 3,65 y 3,20 euros kilo vivo según raza y calidad el cordero pesado y semi pesado también recorta precios en torno a los 50 euros unidad para sacrificio las ovejas sin cambios para vida entre 80 y 100 euros según raza y para sacrificio de 25 a 55 euros unidad según peso y calidad la carne de vacuno mantiene las cotizaciones de la semana anterior pocos movimientos de precios en los canales sobre matadero muy igualada la oferta y la demanda la exportación de terneros machos vivos continúa con el mismo ritmo sobre barco hoy estamos en Valladolid aquí en Agraria pero este mismo sábado día 2 es el turno para una de las ferias más importantes de la provincia de Palencia y allí lógicamente estará también Asaja Palencia así es verdad Carlos Lobete que tal buenas tardes buenas tardes pues sí como todos los años estaremos el día de las candelas en Saldaña para que toda la gente del campo de Palencia pueda compartir un ratito con nosotros muy agradable y visitar la feria los agricultores y ganaderos de la provincia de Palencia tienen hasta el domingo para venir aquí a Valladolid pero ese sábado no pueden faltar a la feria de Saldaña ese sábado hay que cumplir con Palencia y provincia en la feria más importante que tenemos y por lo tanto allí les esperamos porque es importante la celebración de esa feria para la provincia de Palencia pues es un punto de encuentro entre agricultores y ganaderos mantenemos la tradición y aunque hombre no tienen la magnitud que pueden tener este tipo de ferias pero es una cita muy importante para ver nuevas tecnologías que no todo el mundo viene a Valladolid y que también en Palencia pues puede conocerlas ¿Están adaptadas esas nuevas tecnologías esa maquinaria que va a llegar a Palencia precisamente a los cultivos de nuestra provincia? Sí, bueno la tecnología va a una velocidad brutal pero también los agricultores demandan mejoras constantemente yo creo que es un equilibrio que se está manteniendo y que creo que va a seguir así durante mucho tiempo ¿Mejoras necesarias para que las explotaciones sean rentables al final? Pues sí porque al final es lo que el agricultor tiene que buscar adaptar la maquinaria a la explotación que tiene y buscar rentabilidad porque si no no tiene sentido Exactamente ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esa feria de Saldaña Carlos? Pues hombre es una feria pequeñita pero no que nadie espere ver pues la maquinaria que tenemos aquí pero pero un esbozo de ello sí y luego pues compartir también hay varios stands de agroalimentaria y también estaremos nosotros pues para informar un poco de todo aquello que le puede interesar al agricultor y ganadero ¿Cualquier duda puede aprovechar para acercarse a Saja y resolverla? Pues sí porque allí en nuestro stand contaremos también con técnicos pues para para compartir esa mañana y esa tarde con los agricultores y ganaderos que quieran visitarnos Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperamos a todos los agricultores de la provincia de Palencia en Saldaña también aquí en Valladolid desde Agraria donde nos despedimos les esperamos la próxima semana en Campo Palentino de la provincia de la provincia de la provincia Gracias por ver el video.